Lo ha seguido funcionando, nada más que se vende al mejor postor y las personas juzgadoras están disfrazando su rechazo a que sean elegidas por el voto universal a este falso debate. Yo vuelvo a insistir, si eso ya está en la ley y lo llevamos a la constitución, ¿qué estamos violando? ¿Qué derecho le estamos negando al ciudadano? ¿En qué lo estamos atropellando? ¿Cómo lo estamos afectando? Mienten y siguen mintiendo, son francamente muy falsos en sus argumentos. Gracias. Bueno, bueno, el día de hoy ya se aprobó, amigos, amigas, en Noticias de Última Hora, se aprueba la supremacía legisladora, la supremacía constitucional y habían ciertas situaciones. Primero que nada, se difundieron noticias falsas, pero vamos a irnos por lo importante. En Noticias de Última Hora, amigos, amigas, con 24 votos a favor y 10 en contra, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen que prohíbe impugnar las reformas constitucionales. O sea, ya es un hecho, ya no van a poder impugnar, por supuesto, y así votaron nuestros legisladores, tanto de Morena como del Partido Verde, como de todos los integrantes de la reunión extraordinaria. Así se declaró. Senador Waldo Fernández González Confirmando el voto de mi bancada a favor Y anuncio voto particular Senador Waldo Fernández González Tristando precisamente Arturo Escobar con Karen Castrejón. Sin embargo, esto no fue así. Esa fue una posición especial de Arturo Escobar, quien finalmente votó en contra de esta ley que propuso Noroña, Monreal, Adán Augusto López Hernández. Y bueno, esta es la periodista que estaba diciendo que no iba a pasar así. Sin embargo, el día de hoy quedó aprobada con 24 votos y 10 en contra. Ni modos. Marco Cortés está, que se lo lleva a la mamá de Tarzán, dice, le están quitando el derecho al pueblo de México a defenderse. Ustedes están convirtiendo a México en Venezuela. Esa es la misma narrativa de la derecha conservadora como siempre. Vamos a escuchar. Es muy peligroso lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia no detendrían la reforma constitucional. Entonces, es la ruptura del Estado de Derecho en México. Yo pediría que la titular del Poder Ejecutivo respete a los titulares del Poder Judicial. Eso es fundamental. Y aquí se vino a decir, no, es que las acciones de inconstitucionalidad son porque había complicidad. Yo le diría al grupo mayoritario… Senador, se venció su tiempo. Que le dio a la anterior senadora, para ser consistentes. Con mucho gusto, senador. Cuatro minutitos, gracias. Yo le diría a la senadora, acaso las acciones de inconstitucionalidad que presentamos en su momento en conjunto, por ejemplo, cuando estaban militarizando al país y la firmamos juntos, ¿teníamos alguna complicidad para firmarlas? Había un acuerdo con la Corte porque ustedes la firmaron junto con nosotros, no la había. Teníamos la razón de nuestro lado. Y nosotros estamos en contra de esta propuesta porque le están quitando el derecho al mexicano de defenderse. La Constitución no debe ser para defender al gobierno del pueblo. La Constitución debe de ser para defender al pueblo del gobierno. Bueno, ahí tenemos las declaraciones de Marco Cortés. Están chillando en estos momentos porque ya quedó aprobado. Sin embargo, también tenemos legisladoras como Julieta Ramírez, quien señala que el Poder Judicial pretende pasar por encima de la Constitución y socavar la verdadera división de poderes. Julieta Ramírez es de las más aguerridas de Morena y aquí hace un pronunciamiento la senadora en estos momentos derivado de esta aprobación que prohíbe que haya impugnaciones. Estas son ya leyes elevadas a rango constitucional. No hay nada que hacer a pese a que en estos momentos se denunció, se anunció, perdón, que Monreal va a sostener una reunión con Patricia Aguayo para valoraciones, etcétera, etcétera. La verdad es que ya no hay nada que negociar. Ya la ley se aprobó para los que empiecen ahí a meter cizaña y que si Monreal lo recibió, es diplomacia, por supuesto. ¿Estás de acuerdo con eso? La verdad es que yo no en lo particular. Sin embargo, hay que decirlo. Es un movimiento que va a pasar desapercibido, intrascendente, por una simple razón. El día de hoy estamos de fiesta. Ya no hay manera de que puedan parar, amigos, amigas, esta grandísima reforma. Ahora, agradezco que compartan, que hay manita arriba y que se suscriban a este canal. El Poder Judicial en este momento está cometiendo dos grandes atropellos. Número uno, las reformas a la Constitución son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. El Poder Judicial está atropellando ese acuerdo soberano que se consagra en nuestra Constitución. ¿Y por qué hacen esto? Porque no les gustó la nueva Constitución que plantea la transformación del Poder Judicial. ¿Pero qué creen? El artículo 39 de la Constitución dice que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno. Y lamentablemente, aunque no les guste la transformación judicial, su tarea como jueces, magistrados y ministros no es cambiar la Constitución. Es aplicarla sin sesgos, sin intereses. Y también la tarea de reformar la Constitución le corresponde al Poder Legislativo. Son ellos los que atropellan la división de poderes y también atropellan la autonomía del Poder Legislativo. Y esto solo evidencia una cosa, la magnitud, el tamaño, la dimensión de los intereses que están en juego con la aplicación de la ya vigente reforma al Poder Judicial. Era un secreto a voces que en el Poder Judicial se emitían sentencias a modo, que la balanza de la justicia se inclinaba siempre hacia el poder económico y que esa justicia ciega casualmente se deslumbraba con el brillo del dinero. En el 2019 apenas, y se les invitó al Poder Judicial a que hicieran una autorreforma y rugieron las entrañas de ese poder para aferrarse con garras y dientes a sus privilegios. Ahora resulta que dicen que se están vulnerando los derechos humanos de las juzgadoras, de los jueces, magistrados y ministros. Oigan, pues si tener un seguro médico de 20 millones de pesos con cargo al erario y a costillas del pueblo de México no es un derecho humano. Si hacer justicia a modo y cobrar por las sentencias no es un derecho humano. Y referente a lo que han dicho, de que somos populistas por esta reforma que estamos haciendo, pues si querer transformar la corrupción que impera en el Poder Judicial es ser populista, si querer que la gente pueda votar por sus jueces, magistrados y ministros es ser populista, si querer que como 36 millones de mexicanos se realice la transformación al Poder Judicial es ser populista, pues que me apunten en esa lista a mucha honra y con mucho orgullo. Bueno, aquí tenemos precisamente el pronunciamiento de Julieta Ramírez, que hay que decirlo, destaca, porque es exactamente, ¿qué es lo que hace la derecha conservadora, mis hermanitos? Finalmente, se venden al mejor postor, hacen lo que quieren y no tienen reparo, ya ni siquiera le disimulan en que se venden al mejor postor. Eso ya está en el imaginativo colectivo y hay que decirlo, mis hermanitos, es lamentable la situación que se presenta. Bueno, es un motivo para celebrar el día de hoy esta aprobación y, bueno, vamos a ver, también hubo inconformidades dentro de Morena. Alejandra Barrales asegura que Morena están en contra de la supremacía constitucional. Durante la discusión para blindar las reformas, la senadora Ale Barrales afirma que incluso algunos morenistas reconocen que esta medida es un exceso. No lo van a decir públicamente, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Pues sí, esto pasa hasta en las mejores familias. ¿Cuántos de ustedes no se han peleado con su hermano, con su tío, con su tía? Pues es que aquí no prevalece el pensamiento único. Pero también en estos momentos, qué bueno que Alejandra Barrales dice que no está de acuerdo. Al igual que Arturo Escobar del Partido Verde. ¡Fuera máscaras! ¡Sálganse! ¡Voten con el prianato! ¡Qué bueno que solitos se van depurando! ¡Que den hombres! ¡Que no se quede callada! Para que también los tengamos ubicados. Para que ya no votemos en contra de esos corruptos que dicen ser de Morena. Así hay un montón de supuestos morenistas que apoyan a Morena, que apoyan al pueblo. Pero es pura hipocresía. Esos tiempos en el que el político te abrazaba, te daba tu despensa, besaban a tu abuelita, así sonaba el besote. Bueno, esos tiempos ya pasaron. Y que posteriormente cuando llegaban al gobierno, ¿qué es lo que hacían? No hacían absolutamente nada. ¿O cuántos de ustedes se acuerdan de Vicente Fox apoyando al pueblo? ¿De Felipe Calderón caminando con el pueblo? Como sí lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, lo que dice Alejandra Barrales es un dato muy interesante. Porque estamos observando el comportamiento de todos los morenistas. Fuera máscaras. Qué bueno que se demuestran como lo que son. Viles corruptos, traidores, mienten con tal de llegar al puesto. Bueno, bueno, esos tiempos ya pasaron. Es muy lamentable, es muy triste ver lo que hoy se está planteando, lo que hoy se está intentando. Es evidente que la capacidad de autocontención pues no está permeando en muchos de los que hoy conforman esta mayoría. Lo digo porque desde el día de ayer hemos venido escuchando voces disidentes, voces en donde reconocen que este tema está siendo un exceso. Tan lo reconocen que se han inconformado. No lo van a decir públicamente. Hay un intento de disciplina, lo entiendo, lo respeto, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Ustedes mismos están inconformes en el fondo porque saben que esto es un exceso y que esto es un contrasentido. Es muy lamentable, es muy triste Bueno, pues que salgan, no hay ningún problema. Aquí no se trata de obligar a nadie. La presidenta Claudia Sheinbaum no está obligando a nadie. Monreal, en su momento, cuando dijo que estaba en contra del plan B, que se mordió la lengua, pues el pueblo de México le cobró factura. Por eso a Monreal muchos no lo tragan. Esa es una gran verdad. Entonces, que salgan. Ya Alejandra Barrales parece que le está dando carnita a los chayoteros. Digo, si va a hablar, que hable con sustentos, que hable con argumentos, que den nombres. Porque, repito, en estos momentos no hay lugar para las tibiezas. En estos momentos el pueblo me dice, pues me gusta, triste, viva el blindaje de la Constitución. Entonces, que den, que den los nombres, que digan quiénes son para que los conozcamos. A mí sí me gustaría, no sé ustedes qué piensan. Entonces, estos dichos son más de tipo de chisme, de Aristegui, de Cascabel Hernández. No. Bueno, el día de hoy, otro de los que salieron a llorar tras la aprobación fue Ricardo Anaya. La reforma constitucional de Morena hará imposible impugnar fraudes legislativos. No, fraudes las reformas estructurales de Peña Nieto, la educativa que era para privatizar la educación. Fraude la reforma energética que se aventaron ustedes que decían que iba a bajar el precio del combustible, que iba a bajar el precio del dólar. Obviamente, son las consecuencias, las consecuencias de tener una economía sólida. Argumentaba Anaya, esto no tiene nada que ver. O sea, si Morena quisiera, con las dos terceras partes en corto, pasa la ley. No, se está llevando todo bajo un marco constitucional. Anaya hablando de fraude, por favor, el que desvía dinero a través de empresas fantasmas, el que tiene muchísima cola que le pisen, el que huyó a Atlanta para que no lo metieran a la cárcel, me está hablando en este universo sobre lo que viene siendo un fraude legislativo. los ladrones más grandes de la historia ahora están hablando de por qué no se debe legislar a favor del pueblo. Los que nunca voltearon a ver a estos indios patarrajada como nos llamaban, ahora nos quieren venir a dar lecciones de vida. No, por favor, que se vaya mucho, pero a Chihuahua, un baile. Dice, hay que entender que los prianeaguados deformaron la constitución eliminando sílabas, letras, conjunciones para modificar el sentido de los artículos, por eso ahora necesita claridad. Exactamente. De forma, no se alcanzan las dos terceras partes. Acuérdense que antes de que ustedes obtuvieran el voto 86, llegaron a declarar, hay versiones públicas de esto, de que 85 en una de esas hiciera mayoría calificada. ¿Qué hubiera pasado si la presidencia de la Cámara hubiera cantado la mayoría calificada con 85 votos? Y otra vez, no estoy planteando aquí la magnificación apocalíptica, estoy poniendo un caso concreto. Una mesa directiva canta una mayoría calificada con 85 votos, o con 80 o con 79. Lo que ustedes están planteando es que no es impugnable, no existe vía. Ustedes están poniendo de manera expresa, no hay amparo, no hay controversia, no hay acción de inconstitucionalidad. Tercer y último ejemplo, se manda a las entidades federativas y uno de los estados la aprueba sin quórum. Hay video de la sesión, no hubo quórum, no va a ser impugnable, a pesar de que es evidente que no se cumplió con lo que establece el 135. Paso ahora a tratar de poner de forma. No se alcanzan las dos terceras partes. Acuérdense que antes de que ustedes obtuvieran el voto 86, llegaron a declarar, hay versiones públicas de esto, de que 85 en una de esas hiciera mayoría calificada. ¿Qué hubiera pasado si la presidencia de la Cámara hubiera cantado la mayoría calificada con 85 votos? Y otra vez, no estoy planteando aquí la magnificación apocalíptica, estoy poniendo un caso concreto, una mesa directiva canta una mayoría calificada. Ahí están las declaraciones de Ricky Riquín Canallín, ahora resulta que nos van a enseñar, no, por favor, por favor, amigos, amigas, el día de hoy vamos a ver cómo Márgara también salió a chillar por estas reformas, están que se los lleva la mamá de Tarzán, el día de hoy Margarita Zavala, como les habíamos comentado, pues ahora chilla porque la van a denunciar, ¿quién la va a denunciar? Bueno, ya recibió un citatorio por andar comportándose como porros, qué tiempos amigos, amigas, cuando a nosotros los mexicanos nos decían porros, salíamos en televisión nacional y decían a trabajar pinches huevones y ahora que ellos están bloqueando las entradas de la CNDH, ahora que ellos están haciendo desmanes en el ángel de la independencia, ya no les gustó esta narrativa, ya no les gustó que les hablen feo, esta es la derecha conservadora perversa, esta es la derecha conservadora que no entiende, que no dimensiona el cambio y la revolución de las conciencias, pero vamos a ver en este caso en particular a Magge Zavala encabronada porque ya la citaron, sabe que ya no goza de privilegios, por eso se la pasa pedota todo el tiempo, no puede ni hilar una palabra sin trabarse, no puede ni siquiera mencionar a su esposo porque es un delincuente confeso, porque ella es cómplice de uno de los narcotraficantes más poderosos de este país, y ver, te estás refiriendo a tal personaje, no, me estoy refiriendo a Felipe Calderón, mucho tiempo se ocultó la verdad, mucho tiempo se trató de negar que el presidente en turno era parte, era jefe de los grupos delincuenciales, hoy esta situación no sucede porque tenemos la 4T, entonces aquí tenemos a Magui haciendo de las suyas, escuchemos. Muchas gracias y agradezco además la solidaridad del grupo parlamentario, el 12 de septiembre acudimos unas diputadas y diputadas junto con nuestra coordinadora, no es por estarle ventilando, acudimos precisamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en protesta de la falta de pronunciamiento ante el riesgo de que se terminara con uno de los derechos humanos más elementales en nuestro país que es el acceso a la justicia y el acceso a la justicia independiente. Fuimos ese día en una protesta pacífica como la sabemos hacer sin lastimar a nadie, sin insultar a nadie solicitamos a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es la que le correspondería también el nombre de la defensora del pueblo, la vigilante de los derechos humanos del país y solicitamos que se hiciera el posicionamiento. Lejos de eso, la consecuencia no fue ningún pronunciamiento ni a favor ni en contra, absoluto desinterés con respecto al riesgo y a la anulación del derecho humano al acceso a la justicia del pueblo de México a través de la supuesta reforma judicial. Lo que hizo fue citarnos, lo que hizo fue quejarse ante la jefatura de gobierno y el 17 octubre en mi caso me llegó a este citatorio para presentarme ante el juez cívico. Esos jueces que nadie elige, que a nadie, que de todos modos les parece que son como los jueces del bienestar. Este juzgado cívico número uno seguramente no tiene ningún problema en la Ciudad de México más que perseguir a la oposición a través de sus diputados y nos citan para el 31 de octubre. Esta red de prensa por supuesto es una exposición del riesgo que tenemos todos los mexicanos y todas las mexicanas de ser perseguidos nada más por pensar distinto. Muchas gracias. Ustedes están involucrados en delitos de lesa humanidad. Por aquí me dice Chairos arrastrados dice Rafifi Renovado que tiene un perfil falso. No, a ver, yo sí puedo decir que soy Chairo a mucho orgullo. Yo sí puedo decir a diferencia de Magui y no sé qué otro derechango. Yo sí puedo decir es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Claudia hoy. Ustedes se atreverán a decir que es un honor estar con Felipe Calderón. se atreverán a decir que es un honor estar con Peña Nieto, que fue un honor estar con Vicente Fox. Lo pongo sobre la mesa. Una discusión, un comentario muy recurrente. La verdad es que yo no tengo por qué esconder mi afinidad política porque no es necesario, porque esos tiempos ya cambiaron. Por ejemplo, llegó el día de hoy el sobrino el sobrino de el sobrino de de Claudio X González. Aquí tenemos al sobrino de Claudio X González a increpar a Gerardo Fernández Noroña. Le quiso hacer la vida de cuadritos. Le quiso dar una lección de vida. Sucedió todo lo contrario. Vean ustedes qué tremenda tunda se llevó. Noroña le da una cátedra al sobrino de Claudio X González, un porro estudiantil de nombre José Mario de la Garza, que entró con gente del MC y quiso pasarse de listo con Noroña. Vean ustedes. Y Noroña lo despedazó exhibiendo sus mentiras y le dio una clase de leyes. Cuando le preguntó por el artículo número 61, se quedó completamente pasmado, quedó callado, porque llegó a provocar que traía una conciencia y que no pudo con el gigante de San Lázaro. Vamos a ver este video para que le quede claro a Rafifi renovado que se siente Fifi pero que no es capaz de poner su rostro porque si a él le da vergüenza pues imagínate a su jefa le da vergüenza mostrar su rostro de la cara yo aquí estoy dando la cara yo aquí estoy arriesgando el pellejo día con día estos botsitos croqueteros que salen de las granjas de bots quieren venir aquí a cuestionar mi trabajo pues no amigos amigas no es válido vamos a ver lo que dice en or gaza venimos a presentar una solicitud de parlamento abierto para ver si podemos dialogar con la condición sobre la reforma constitucional en materia de adicciones a la constitución para ver si podremos dialogar y lo puede analizar señor presidente si pero solamente queremos venir a discutir con ustedes de forma respetuosa y abierta si de acuerdo pero totalmente senador queremos que tomen en cuenta nuestros argumentos y que nos escuchan señor ¿cuál es el argumento en contra del artículo 61 fracción primera de la ley de amparo? el problema el problema que queremos o sea que estimamos de forma respetuosa es que sería muy complejo establecer a nivel constitucional que cualquier reforma incluso por ejemplo un ejemplo muy absurdo una reforma constitucional que prevé la pena de muerte en nuestro país no está en discusión la pena de muerte es un ejemplo es un falso debate es un falso debate lo que no quieren es que se elijan las personas juzgadoras para ver a ver a ver lo único que estamos planteando es que el artículo 61 fracción primera que está en la ley de amparo que está vigente y que dice no procede el amparo contra una reforma constitucional que en la constitución es falso lo demás es un falso debate pero no 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 pero se lo estoy diciendo de forma respetuosa que pasa respetuosa porque lo que está planteando es que el gobierno de la ley pero no 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 está bien está bien bueno solamente queremos ya lo no pero yo te vuelvo a decir el artículo 61 fracción primera en que viola y que pasa cuando se viola el proceso legislativo eso sigue vigente eso sigue vigente no es cierto dígate no a ver espérame demuéstrame veme ahorita ahorita en este momento no espérate en este momento lo reto frente a los medios que vaya a que le entreguen una copia de la menuda y me demuestre que lo que dice es cierto es falso ahí no dice que no te dejo decir nada porque estás faltando a la verdad no estoy faltando a la verdad lo único que buscamos es el diálogo constructivo y democrático José Mario no es cierto estás mintiendo yo te estoy retando frente a los medios a que vayas por eso no 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 deja de faltar a la verdad deja de faltar no existe no existe el verbo no existe el verbo aperturar es abrir bueno abrir un parlamento abierto realizar un ejercicio de parlamento abierto para que se escuche deja de hacer trampa en el intercambio deja de hacer trampa en el intercambio porque estás usando a los medios que vine me dices no bueno no estoy utilizando a los medios yo te estoy planteando dos cosas claro que estás faltando a la verdad no estamos faltando a la verdad senador no a ver eso es otra cosa yo no a ver eso es otra cosa tú estás diciendo que por vicios legislativos estamos cambiando la ley y que ya no va a poder revisarse yo te digo que estás faltando a la verdad pueden existir actos de poder reformador de la constitución que transgredan los principios fundamentales de la constitución primero no voy a primero estás faltando a la verdad bueno bueno estás faltando a la verdad estamos dialogando de forma respetuosa yo te digo dos cosas primero demuéstranme donde dice en la constitución que el poder judicial puede echar atrás una reforma constitucional dime que artículo yo te digo que el artículo 135 dice muy claramente que es el congreso el único que puede hacer una reforma a la constitución segundo dime o que se niegan a que el soberano que es el pueblo elige a las personas juzgadoras y tercero dime que artículo de la constitución dice que el poder judicial tiene las elecciones que tú dices que no las tiene yo solamente le digo senador que existen actos del poder revisor de la constitución que pueden afectar el sistema de protección de derechos fundamentales no estamos faltando a la verdad estamos pidiendo un parlamento abierto estamos tratando de dialogar con usted el artículo 107 constitucional la prensa bueno no existe el verbo aperturar noroña confirma que estos sinvergüenzas que llegan con la intención de tumbarlo que le tienen envidia a noroña o sea para este señor graduado de las mejores escuelas un representante digno del pueblo como noroña no puede saber de leyes o sea fíjense la gravedad de las declaraciones de estos sinvergüenzas para ellos el pueblo no tiene educación para ellos el pueblo no tiene acervo acervo cultural para ellos el pueblo no puede elegir a sus representantes no puede elegir a ministros no puede elegir a jueces no puede elegir a su presidente no debe elegir a los representantes del congreso y mucho menos alguien del pueblo de Tez Morena Chairo ni siquiera debería estar en la presidencia del senado como lo es Gerardo Fernández noroña acabaron los acabaron los tiempos de el dominio de la dictadura maquillada de democracia acabaron esos tiempos si que les ha costado asimilarlo no lo asimilan se retuercen como ratas y llegan a este grado o sea noroña les da una cátedra de lo que de verdad significa ser representante del pueblo dice noroña a ver de donde sacan su de donde sacan su título cabrón yo le creo más a los que emiten su título que en en santo domingo tú puedes ir y comprar tu título patito y decir yo quiero tener mi licenciatura en derecho quiero tener carrera judicial quiero ser doctor quiero ser doctorante como dice este la exalcaldesa la cautemo sandra huevas yo quiero ser ingeniero yo quiero ser licenciado allá lo puede sacar pirata con corrupción pero dice noroña todavía es más honorable los que tienen su título de allí de santo domingo porque los integrantes del joder judicial sacaron su título patito de la cruz roja y pagaron para que señalaran que son pasantes de enfermería se los dije a los que son seguidores asidos del canal llevamos ya casi todo el mes diciendo que patricia guayo no tenía título y así fue hoy noroña lo confirma escuchemos nosotros agraviados por la privatización de pemex y por la entrega del mercado de energía eléctrica fuimos a la corte y le dijimos intervén y nos dijo no tenemos facultades pues si ahí están los testimonios históricos lo otro es retórica lo otro es demagogia el amparo sirve para actos arbitrarios de la autoridad no para una reforma constitucional que otra vez lo repito lo repito y lo repito el artículo 135 constitucional dice que el congreso cámara de senado es cámara de diputados por dos tercios más 17 congresos ahí está la representación del pueblo puede esa representación hacer una barbaridad no debe pero podría hacerlo quien puede modificar eso ya lo dije el soberano que es el pueblo artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la constitución el pueblo recupera su libertad y pone orden es el único que puede cualquier juez que diga que me va a defender yo no les confiaría como están las cosas ni un callo siquiera porque no tienen ética no tienen moral no tienen principios hay gente decente pero estos que están emitiendo falsos amparos sin sustento legal yo vuelvo a decir donde está la facultad del poder judicial para intervenir en lo que tú dices donde está no existe no existe ningún artículo de la constitución son más serios los que falsifican títulos en santo domingo que estos jueces que emiten estas resoluciones para que vean que Noronha también les da con la changla y pues bueno amigos amigas les agradezco mucho que hayan estado en esta transmisión en vivo agradezco que compartan que le den manita arriba y que se suscriban a este canal mi nombre es Iber Alejandro y los invito a que vean mis siguientes videos bye